El que era humillado Y el que lo dejó su padre cuando apenas era un año Y el que nunca recibía un regalo en su cumpleaños Y su madre chambiando por él Así comenzó mi historia la que ahorita contaré De que mis estudios Me salí en secundaria, me sentía maduro De mecánico andaba también en los campos Trabajaba para comer También voleaba zapatos cuando no había más que hacer A los 14 años que cambié Al otro lado yo me brinqué y luego la perré Era chico y nadie me daba trabajo pero no perdí la fe ¡Gracias! No está tan pelada Andar sin un peso y brincarse la barda Y el desierto te ataca Tienes que ser fuerte para soportar dolor Hay varios que no la cuentan Dios, tengan su bendición Lavando los platos Fue mi primer trabajo en tierras del gabacho Dormí en unos sillones Dormí en unos sillones Gracias a mis tíos Los llevó en mi corazón Luego me agarré una chamba que era de la construcción Adelante mi madre Saqué su trabajo Nunca volvió a verme Y que trompe Soy el que en tiempos pasados Humillaron hoy con el que quedan bien ¡Gracias!